Facebook G.M. Noticias y Twitter arroba G.M. guión bajo noticias. www.gmnoticias.mx Las noticias tal como son. 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 Tenemos información importante. Las noticias tal como son. 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 Son dormidos. Son dormidos y no son dormidos. Y no se percataron a tiempo del fuego. Fue una muerte natural. El deceso del migrante hondureño. A orillas del río bravo. Su hijo declaró. Que había tomado. una bebida energética y de rato repentinamente cayó inconsciente. Fueron 300 mil pesos los que depositaron las monjitas extorsionadores. Ya se entregan pruebas a la autoridad para la investigación. Se reportan estables a jovencitos lesionados en fatal accidente. Padres de familia confirmaron a la Fiscalía General del Estado la salud de los menores. Capturaron una víbora de cascabel en un gallinero en Allende. Vecinos de la colonia Ejidal pidieron apoyo a protección civil y bomberos para retirarla y liberarla en su hábitat natural. Y están justamente alertando a la población por mordeduras de víboras en esta temporada. En el área de urgencias del Hospital General Salvador Chavarría se cuenta con los tratamientos específicos. Caen grandes árboles por fuertes vientos en Nava. Uno quebró el vidrio delantero de un auto y también afectó algunos cables de electricidad y del servicio telefónico. Bomberos y brigadistas sofocaron un incendio en la carretera 29. Están pidiendo a la ciudadanía no encender fogatas, no quemar basura y evitar arrojar colillas de cigarro en las carreteras debido a los fuertes vientos que pueden propagar el fuego. Van a trabajar con guardias en el dispensario médico del DIF. Además, se tendrá a disposición las ambulancias y el vehículo para las consultas domiciliarias. Donan a pagador al municipio de Guerrero. Se tomó esta decisión ya que nuestra frontera cuenta con equipo suficiente. Además, habrá compra de más material. En información nacional, hallaron con vida a 23 guanajuatenses que desaparecieron rumbo a Coahuila. Un total de 23 personas del municipio de San Felipe ya fueron localizadas y se encuentran rumbo a su destino. Así lo informaron autoridades. En información internacional, Colombia a lista de evaluación de unas 7.500 personas. Evacuación de unas 7.500 personas ante la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Y en los espectáculos, un joven deposita por error más de mil pesos a Yerimoa y ella se llega a devolverlo. Este joven se identifica como Onofre en las redes sociales y mencionó que la cuenta bancaria de la influencer se guardó en su aplicación. Toda esta información y mucha más que dice con nosotros, estamos iniciando GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría. Con Roelo Yervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook, GM Noticias y Twitter, arroba GM, guión bajo noticias. www.gmnoticias.mx Las noticias tal como son. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Muy buenos días a quienes apenas van sintonizando su radio en la consentida en FM Globo o en Radio Alegría. A quienes también van abriendo apenas su red social de Facebook. Y se encuentran con la transmisión en vivo de Facebook. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Espero que haya amanecido muy bien. Mucha salud. Y espero también que a lo mejor ya está de descanso en estos dos días. Que son los días más importantes de la cuaresma. Pues ya estamos finalizando este periodo. Con el jueves santo, viernes santo, sábado santo y el domingo de Pascua. Próximamente el domingo de resurrección. Que de hecho pues le vamos a tener una entrevista hoy para saber cómo se van a estar manejando las autoridades. Y cómo van a estar trabajando durante estos días en cuanto a los operativos de vigilancia. Por parte de las familias que por ejemplo se van de picnic, se van de día de campo. Para saber qué recomendaciones hay para su seguridad. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. La temperatura en Piedras Negras en los 16 grados Celsius. 61 grados Fahrenheit. Hay humedad del 41% y viento a 11 kilómetros por hora. En el interior de la República van una hora atrás. Son allá a las 6 de la mañana con 12 minutos. Pues de entre esa información también que le vamos a compartir en cuanto a su seguridad en esta temporada de vacaciones. Está una muy importante por parte de la jurisdicción sanitaria. Que es acerca de pues tener mucha precaución si sale a campo o no nada más si sale a campo. O si va a realizar alguna actividad en este fin de semana que sea ahí al aire libre. Ahí en casa también hay que tener mucha precaución. Aunque no se da mucho aquí en Piedras Negras, en la mancha urbana. De las mordeduras de víboras. Se da más pues para las zonas de los ranchos y así. Pero de todas formas pues es recomendación. Por si visita alguno de estos lugares en este fin de semana o en cualquier otro día después. En cuanto a los tratamientos que hay en caso de una mordedura. Es importante que rápidamente o inmediatamente se traslade a un hospital. En los centros de salud hay como quien dice ahí el medicamento para estabilizarlo de alguna manera. Pero el tratamiento, el tratamiento se llevaría por ejemplo aquí en Piedras Negras en el Hospital General Salvador Chavarría. Así que pues mucho cuidado con eso. De hecho ayer también ahí en Nava, en Allende perdón, capturaron una víbora de cascabel. Y esto fue en un domicilio justamente en un gallinero. Estaba allí los habitantes del domicilio pues se dieron cuenta y lo reportaron ante las autoridades. Es importante que lo haga y no trate usted de manipularla, de tomar el reptil o de matarlo. Pues ellos saben en qué técnicas utilizar para poder capturarlo y después ya poder liberarlo en su hábitat natural. Pero pues estamos, le digo, en esa temporada ya de que empieza a hacer calor y que empiezan a salir los animalitos, la fauna silvestre. Entonces pues también hay que tener mucha precaución y limpieza sobre todo también en sus domicilios. Ya viene también la temporada de humedad en cuando empieza a haber también la proliferación del mosquito, del dengue, de todo. Entonces hay que mantener limpios sus espacios en casa para evitar que luego vaya pues abundar algún insecto ahí. Dentro de toda la información también que le vamos a compartir hoy es que por el temporal también hay que tener mucha precaución con no encender fogatas porque el viento que va a estar presente durante estos días, el frente frío venía acompañado también de vientos del norte. Entonces esto puede ser propicio para que se generen los incendios. Ayer hubo uno en la carretera 29 que también fue sofocado. Afortunadamente hubo un incendio también en un domicilio en la colonia Periodistas y pues desafortunadamente aquí se dejó lesionados. Fue una familia, fueron tres miembros de una familia, el padre, la madre y un pequeñito de dos años que resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado y que también ya les estaremos platicando más adelante. Pero hay que tener mucha, mucha precaución para evitar que se genere este tipo de siniestros y pueda resultar afectado en este caso pues lesionados. Aparte de estar, de resultar lesionados, pues ellos perdieron su patrimonio. Esa es también la información que le vamos a comentar hoy. Y el seguimiento a otros casos también que se le ha estado dando, por ejemplo, el de la extorsión a las religiosas. Entonces, otra también información acerca de una muerte, de que también ya se tiene cuál fue pues el resultado de que fue una muerte natural. Toda esta información se la compartiremos aquí a través del noticiero. Saludos a quienes ya nos han dejado mensajes ahí en la caja de comentarios, en la transmisión en vivo de Facebook. Para Juana Durán, que nos deja los buenos días y las bendiciones. Y también para Juan Miguel Rosales Martínez, que nos dice buenos días. Y vamos a salir de Monterrey. Está fuerte la lluvia y con granizo. Aquí rumbo a Piedras Negras. Que tengan un excelente día. Mucho cuidado y mucha precaución, Juan Miguel, para que llegue con bien acá a nuestra frontera. Y pues nos comenta. Allí en Monterrey dice que está fuerte la lluvia, con granizo pequeño. Esperemos que no llegue el granizo para acá o a lo mejor sí, fíjese, se puede dar las condiciones. Aunque no está pronosticado solamente lluvias, pero pues hay que estar pendientes del pronóstico en caso de que vaya a haber algún cambio. Y pues entre la conmemoración o festejo del día de hoy es Jueves Santo. Hoy se celebra esta festividad religiosa que forma parte, como le digo, de la Semana Santa. Esta es el domingo anterior al domingo de resurrección. Y en la tradición cristiana, en este se conmemora la última cena que Jesús compartió con sus discípulos antes de su crucifixión, al día siguiente de Viernes Santo. Y pues en este día se van a llevar a cabo ceremonias, misas en los diferentes templos. Y también le compartiremos esta información para todos los feligreses que vayan a o que estén buscando también los horarios en la página de la diócesis. De piedras negras, allí le viene toda la información a qué hora van a estar dándose estas celebraciones, tanto hoy Jueves Santo como mañana pasado y el domingo. Ven para que se esté al tanto. Ahorita se lo comparto a través de nuestro Facebook para que pues esté usted también al pendiente de esta información. Y el santoral de este 6 de abril es para Celestino. Muchas felicidades para todos los que iban por nombre Celestino. Hoy es conmemoración de su santo, así que hay un motivo para festejar en este jueves. Nos vamos a ir a un breve corte y de regreso le tendríamos el adelanto de la noticia deportiva y más noticias. Centro de mensajes y WhatsApp 8781-2254-28 Números en cabina 795-4614-795-1686 Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. En un memorial está la esperanza de que algún día volverán. Es un símbolo de que lo seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. La sociedad no está completa porque ellos no están. Una persona desaparecida nos hace falta a todos. Cuida y respeta los memoriales. Pero sobre todo las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN. Pasión por informar. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Le estamos compartiendo a quienes nos están siguiendo en Facebook las imágenes de cómo se encuentran los puentes internacionales en estos momentos. Aquí en Piedras Negras hace 20 minutos que inició operaciones el puente internacional número 1. Y si tiene fila, al menos aquí en la... Le voy a describir a quienes nos escuchan en radio. En la imagen se puede ver hasta la calle Matamoros, esquina con Zaragoza. Hasta ahí es hasta donde está la fila. En la calle Hidalgo también. Me parece que como una cuadra también por la calle Hidalgo. El puente pues está lleno en estos momentos. Yo creo que solo es porque acaba de abrir. Porque fíjese que he estado monitoreándolos también durante el día. No me ha parecido que haya tanta fila. Posiblemente hasta el fin de semana. O a partir ya de hoy. Pero durante el día no me había parecido que hubiera tanta fila en los puentes internacionales. Entonces el puente 2 ahorita también sí está llevando mucha carga. Casi a la mitad. El puente 2 casi a la mitad. Y hay un poquito de fila acá en el módulo antes de llegar a formarse en el puente. Entonces pues es como se encuentran ahorita de Estados Unidos hacia México. No tendría ningún inconveniente. No hay fila. No hay fila probablemente también el fin de semana vaya a haber fila de allá para acá. En los puentes. Pero pues hasta el momento no ha estado fluyendo. Fluyendo bien. Le digo yo creo que ahorita hay fila solo porque abrieron. Más adelante se los compartimos nuevamente. Para todos los que vayan a tener actividades que realizar allá en la Unión Americana. O a quienes vayan de viaje hacia allá. Mucha, mucha precaución. Si va a salir de viaje en este fin de semana. Tome en cuenta las recomendaciones que le deja tanto Transito y Vialidad. La Guardia Nacional División Caminos. Respete los límites de velocidad en carretera. Respete los señalamientos viales para evitar accidentes. Y que no tengamos que dar malas noticias durante el fin de semana. Y también pues váyase descansado para que no vaya a dormitar al volante. Revise antes su coche para que no le vaya a fallar. Y en cuanto a su casa pues si la va a dejar sola. Trate de no publicar tanto en redes sociales para que no vaya a ser de que pues uno nunca sabe ¿verdad? Alguien puede estar ahí muy al tanto. Entonces también dejarla encargada a una persona que sea de su confianza para que no vaya a haber problemas luego con su patrimonio. Israel Palacios ya está listo con el adelanto de lo que va a venir en la noticia deportiva. Muy buenos días Israel ¿cómo amaneciste? ¿Qué tal Roxana Salas? Buenos días. Gusto saludarte de esta mañana. Bastante bien. Muchas gracias a Rory. También un saludo a todo el auditorio que está siempre aquí al pendiente de las noticias en GMN. Hoy hay mucha información dentro del mundo del deporte y es que bueno la comisión disciplinaria de fútbol nuevamente dio a conocer otro caso de indisciplina justamente este 1 de abril en este partido de León frente a la América donde todo se salió de control. No solamente los jugadores, no solamente la gente, los entrenadores, los auxiliares, bueno muchos de los jugadores también fueron suspendidos por razones fuera de la cancha. Ya sabemos que algunos sí tuvieron ahí una disciplina por lo que sucedió en la cancha pero cuando salen y hacen un tipo de declaraciones hay artículos dentro de lo que es la liga en cuanto a las reglas que deben evitar. Así que deben evitar hacer un tipo de declaraciones en cuanto al desprecio y cosas por el estilo. Hablaremos más adelante sobre sobre este tema y lo que sí hay buenas noticias es en el caso del golf. Los mexicanos también aunque no lo crean la CONADE ha estado impulsando allí este estos proyectos en el en el golf en el golf. Y bueno aquí en el caso de de México en el premio estatal los mexicanos tuvieron una intervención en Puebla. Hablaremos sobre el tema y dentro de lo que son las ligas mayores hoy hablaremos cómo le fue a Otani este japonés que fue campeón del mundo. Generalmente cuando hablamos de los japoneses bueno pues son son chaparritos a veces nos los imaginamos así pero Otani el japonés tiene mire uno noventa y tres fue campeón del mundo y ya tuvo este partido donde mira ponchó a varios pero muchísimos el día de ayer les platicaremos cómo fue este partido que tuvo Echonei Otani con esta gran capacidad de lanzar pero esto y más rocks más adelante por ahí de las ocho veinte de la mañana les damos toda la información los detalles dentro del mundo del deporte. Muchas gracias Israel por el avance en la noticia deportiva de hecho pues sí verdad ha habido mucho mucho de que hablar en cuanto a los comportamientos y a todas las sanciones que se están dando de entre quienes están a favor de los árbitros de los jugadores y bueno he visto muchos comentarios ahí a través de las redes sociales. Saludos para nuestro amigo Ramón Covarrubias que nos deja su mensaje ahí en la caja de comentarios gracias por acompañarnos como cada mañana en Ramón tanto aquí como en FM Globo en en toda la la programación que hay durante el día en la descripción de este video le voy a dejar las ligas para que vaya y siga también a la consentida para que vaya y siga también la página de FM Globo para que también tenga información de algunos en rifas. Las giveaways a veces que se hacen ahí dependiendo de qué eventos haya allí también puede puede participar para que se gane alguno de estos boletos y me parece ahorita estoy viendo ahí que tienen algunas cajas ganastas perdón de de pascua a lo mejor van a rifarlas para que se esté también al tanto de esto en la programación de la consentida en el ciento cuatro punto tres FM zona siete con veintiséis le comparto en estos momentos la noticia policía. G.M.N. presenta la información policía. G.M.N. pasión por informar. Lo que le platicaba acerca de la familia que resultó lesionada esta joven familia resultó con quemaduras de segundo y tercer grado luego de que su humilde domicilio se incendiara la mañana del miércoles en la colonia periodistas. G.M.N. presenta la información policía. 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 El deceso de un migrante hondureño se debió a una muerte natural. El migrante hondureño que falleció en las márgenes del río Bravo cuando estaba siendo acompañado de su hijo, pereció de causas naturales según los resultados de la necropsia que le realizaron las autoridades. La víctima de nombre Luis Antonio Fiaillo Carranco habría muerto por un infarto agudo al miocardio. Esta información a reserva de la necropsia que todavía pues están verificando datos. Según la información de su hijo con quien se encontraba en esos momentos, ellos andaban caminando para ver por dónde podían cruzarse el río hacia los Estados Unidos, pero repentinamente el señor cayó inconsciente. Su hijo comenta que antes de esto justamente se había tomado una bebida energizante y después de esto fue cuando cayó inconsciente. Al percatarse que no respondía fue cuando pidió ayuda al número de emergencias 911, así lo dio a conocer el agente del Ministerio Público. Ya cuando llegaron los paramédicos de bomberos, desafortunadamente el señor ya no presentaba signos vitales y pues su cuerpo tampoco presentaba signos de violencia. Bueno, este, fueron dos eventos ayer, este, una persona que se suicida, este, aparte está otra persona la cual fallece ahí en las riberas del río Bravo, ¿verdad? De esta está el trámite de la necrosia pendiente. Él va a aparecer caminando con uno de sus hijos, consume una bebida, ¿verdad? Y, este, no sé si por el esfuerzo o algo, ¿verdad? Ahí detona un, este, desvanecimiento. Entonces estamos ahorita con la prueba objetiva que en este caso sería el acta de necrosia. ¿Con reserva? De hecho ahorita se pidió el informe ahí a el grupo relevante, saber si estaba la necrosia ya culminada, ¿verdad? Sin embargo, no se están concluyendo. ¿Hueyas de violencia no se ven? No tiene hueyas de violencia, son referencias que hizo su hijo, entonces, obviamente, pues consideramos, bueno, con pronóstico reservado, un fallecimiento natural. Este, hasta, sin embargo, hasta que no haga formalidad en la necrosia, ya determinaremos o oficializaremos lo conducente. Mucho cuidado también, no estamos diciendo que haya sido la bebida energizante o energética, pero si han dado casos, al menos he leído algunos casos acerca de lo que pueden provocar. No son dañinas, en realidad, pues, mucha gente se pregunta esto, si son peligrosas las bebidas energizantes. Leyendo aquí, dice que, pues, están compuestas normalmente por ingredientes similares, que son agua, azúcar, cafeína, vitaminas, algunas estimulantes que no son nutritivos, y estos estimulantes no son dañinos mientras se consuman con moderación, pero ya agarrarlo de todos los días, entonces, ahí es donde sí podría haber un efecto negativo en la salud. Puede provocar desde dolores de cabeza, también, aquí dice que mareos, diarrea, dolor de estómago, hasta deshidratación y otros síntomas más graves, por ejemplo, trastornos del sueño, insomnio, también alteraciones en la presión y tensión arterial, taquicardia, eso es lo que también puede provocar. Entonces, les digo por eso, no es que sean dañinas, son con moderación, una que otra de vez en cuando, pero ya agarrarlo de ley todos los días, pues, allí sí es donde puede provocar afectaciones en su salud. Siete de la mañana y treinta y dos minutos. En otras noticias, fueron trescientos mil pesos lo que depositaron las monquitas a los extorsionadores, en el caso que le habíamos platicado, según la información que se ha dado a conocer en cuanto a esta llamativa cantidad de dinero, la religiosa acudió desde un convento, fíjese, ellas venían desde Texas, desde un convento de Texas hacia Piedras Negras para realizar los depósitos. Existen datos de prueba en la investigación que no se pueden dar a conocer para no entorpecerla y ha trascendido que, pues, esta fue la cantidad de dinero que se depositó a estos números de cuentas, les digo, de un supuesto convento. Actualmente ya se están llevando a cabo también otras pruebas por parte de las autoridades, con la policía cibernética, para que se pueda esclarecer el hecho y en algún momento tratar de recuperar esta numerosa cantidad. La Fiscalía General del Estado sigue de manera permanente también con la campaña en contra de las extorsiones, una campaña de prevención también de secuestros virtuales y una de las principales recomendaciones siempre ha sido no contestar teléfonos desconocidos, ladas foráneas, ni mucho menos dar información personal. El próximo jueves pasado, ¿verdad?, hubo una denuncia, creía, por parte de unas religiosas, una religiosa, al parecer recibió llamadas, encontrarnos en la vecina ciudad de aquí de Le Paz. Se le sugería ir al depósito de ciertas cantidades bajo una situación, ¿verdad? La monjita, en este caso, ella hace los depósitos aquí en Piedras Negras, somos una institución bancaria. Bueno, en paralelo estamos revisando ahí las pruebas a su hogar, ya se comunicaron con dioses cibernéticas, se pasaron ahí las capturas fotográficas ahí de las llamadas, pero también se está analizando ahí en el ámbito de competencia, pues es un delito que al parecer se comete, ¿verdad?, o se inicia, ¿verdad?, en una ciudad de este país extranjero. Sin embargo, produce efectos aquí en lo que es esta comunidad. Entonces, estamos trabajando sobre la investigación, ¿verdad?, y posteriormente ya pronunciamos al respecto de la competencia. Es lo que estamos analizando, ¿verdad?, al parecer son llamadas CDMX, entonces estamos viendo ahí paralelamente a la investigación que llega a su curso normal. Son las 7 de la mañana con 34 minutos, pues ahí está la información por parte de las autoridades en cuanto al seguimiento de este caso de fraude extorsión. En otros, espera la Fiscalía General del Estado un resultado favorable en la audiencia de los secuestradores de estas dos personas que se encuentran a espera de obtener un resultado. La Fiscalía General del Estado tiene una audiencia a dos sujetos que privaron de la libertad a un taxista. En un principio, los imputados por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad secuestro solicitaron la duplicidad del término y fue por eso que se comenzaron a llegar todavía aún más datos de prueba para que el momento del desahogo de la resolución sea favorable. Los imputados responden al nombre de Julio César y Eliud Maximiliano. Sin embargo, en el caso habría más personas implicadas. Se está pensando que hay al menos tres más. En total eran cinco estas personas que participaron en el levantón, digamos así, de este taxista. Recordaremos que los hechos se registraron en la colonia Suter, lo abordaron, lo llevaron a su domicilio donde lo ataron y también le robaron dinero y su taxi. Bueno, en cuanto a una audiencia de privación de la libertad en modalidad de secuestro, dos personas ahí aseguradas y que ya se les fue hecho conocimiento de la imputación, ¿verdad? Está señalada la audiencia de vinculación para mañana jueves, las nueve horas. Se irán a concatenar las pruebas conducentes y pertinentes para obtener ahí la vinculación al proceso y obviamente vaciar ahí la solicitud de la medida cautelar. Obviamente es una carpeta ahí que con reserva sí tiene ahí datos para investigación, entonces estamos ahí. Por lo pronto vamos a esperar a hacer solo la situación jurídica a estas dos personas. Es un delito que amerita presión preventiva y se razona al respecto para solicitar dicha medida. Y en buenas noticias, fíjese que ya reportaron estables a los jovencitos que resultaron lesionados en un fatal accidente a 11 días de que se registrara este lamentable hecho, este accidente sobre la avenida Román Cepeda, donde una menor de 17 años perdió la vida. Cuatro jovencitos se habían resultado severamente lesionados, pero ellos ya son reportados estables de salud. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que los padres de los afectados así lo confirmaron, además de los agentes investigadores quienes están siguiendo de cerca su estado de salud. Por su parte, el responsable sigue internado en el Centro de Reinserción Social, en el Cerezo, por el delito de homicidio culposo y lesiones graves culposas. Está vinculado a un plazo de dos meses como cierre de investigación. Se está verificando también para saber si se podría llegar a un acuerdo, pero pues como ha trascendido, no se otorgará perdón por parte de los afectados. Bueno, al respecto, lo que te puedo informar, bueno, y por referencia a los familiares, es que están recuperando a esas personas, de verdad, algunos con algunas secuelas, pero sin embargo son secuelas que se van a desvanecer en el curso del tiempo. Y al parecer ya platican, se adientan las partes para promover ahí una salida alterna o un beneficio. Bueno, platicar este, entre ambas partes. Una vez que se platique entre ambas partes y se llegue a contemplar la reparación del daño, pues se promueve la audiencia conducente y esa sí sería una suspensión condicional en la prueba en plazos con un plan de reparación del daño, ¿verdad?, o un acuerdo reparado. Ya, ya es en aras de que el juez resuelva las peticiones que promueve ahí la defensa, ¿verdad? Y el Ministerio Público en audiencia ahí defienda a la conducente en aras de la víctima. Pues qué buena noticia, de verdad, esperemos que esos jóvenes puedan evolucionar favorablemente, son muy jóvenes y pues pueden recuperarse más fácil y que no les queden secuelas. Las secuelas que vayan quedando, pues como dice la autoridad, se vayan desvaneciendo para completar su recuperación y que regresen a su vida normal. Es una muy buena noticia que ya estén mejor de salud. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. En información policíaca también que le compartimos de la ciudad de Igol Paz, se evacuaron oficinas del condado por una amenaza de bomba. Los cuerpos de auxilio de la ciudad de Igol Paz aplicaron el protocolo correspondiente debido a la situación que se presentó en la casa de corte del condado de Maverick, donde se reportó una supuesta amenaza de bomba que finalmente resultó ser falso. Los elementos del departamento de bomberos realizaron la debida inspección al edificio, el que fue evacuado, y tras asegurarse de que no existía riesgo, pudieron regresar los trabajadores a sus labores con normalidad. En otra información, un choque dejó a una mujer lesionada también en la ciudad de Igol Paz. Este aparatoso accidente se registró sobre el cruce de las calles Ceylon y Ford en la ciudad fronteriza entre un vehículo Charger y una SUV Chevrolet que dejó a una mujer lesionada. Trascendió que el responsable sería el conductor del vehículo del Charger, ya que no respetó el señalamiento de alto por venir distraído en su celular. El caso se encuentra bajo investigación por parte del departamento de policía. Esta es la información policíaca que le compartimos esta mañana de nuestra frontera y también de la ciudad de Igol Paz. Saludos para Natalia García, que nos deja sus bendiciones y buenos días para todos. Saludos. Y tu cita, Abigail Obregón, también que nos dice buenos días, amigas. Saludos a José de Jesús Obregón Garza, de su hermana Abia. Allí está la dedicación. Muy, muy buenos días, tu cita. Te mandamos un abrazo y ella le envía saludos a José de Jesús Obregón Garza, de parte, pues es su hermano. Un abrazo y un saludo para todos. Gracias por darse el tiempo de escribirnos. Si tiene usted algún reporte también, algún servicio social que requiera que se le dé difusión, están abiertas nuestras vías de comunicación. Allí muy fácil, en la transmisión en vivo, lo puede dejar en la caja de comentarios, su opinión también, o en nuestro centro de mensajes, que es el 878-122-5428. Allí es WhatsApp y nos puede enviar también audios si quiere practicarnos de alguna forma más extendida y vía de manera anónima. 7.41, nos vamos a ir a un breve corte y de regreso le voy a compartir detalles del pronóstico del clima. Centro de mensajes y WhatsApp, 8781-22-5428. Números en cabina, 795-4614 y 795-1686. Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. Ayuda a prevenir los incendios forestales en Coahuila. Si estás de paseo o sales con tu familia de día de campo, pon atención. No hagas fogatas. Prender fuego en las sierras o bosques está prohibido. Si necesitas realizar alguna quema agrícola, solicita apoyo a las autoridades. Si ves una columna de humo, reporta a la 911. Estado de Coahuila. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN. Pasión por informar. GMN les da el pronóstico del tiempo. 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 Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Saludos a quienes apenas van sintonizándonos, que se van agregando ya la transmisión en vivo. También que van encendiendo su radio en la consentida en FM Globo o en Radio Alegría. De Grupo Martínez Radio desde Piedras Negras en su noticiero matutino. Le voy a dar detalles de cómo va a estar el clima hoy y los próximos días. Ahorita la temperatura aquí en nuestra frontera está en los 16 grados Celsius, que son equivalentes a 61 grados Fahrenheit. Y la sensación térmica pues es igual. Parecía que iba a estar un poquito más bajo, pero no es por el factor viento que está a 11 kilómetros por hora. La sensación térmica es de 16 grados, justamente esa temperatura. Está fresco, muy agradable la mañana aquí en Piedras Negras. De acuerdo al boletín meteorológico que comparte Protección Civil Municipal, los remanentes del frente mantienen temperaturas frescas por la mañana y templadas por la tarde-noche, con viento ligero del norte. Se pronostican posibilidades de lluvia en las próximas horas en porcentajes de hasta un 70%. Van a mejorar las condiciones para el fin de semana. Por lo pronto para hoy, para este jueves 6 de abril, nublado con 50% de probabilidad de lluvia en el día, una temperatura máxima en los 26 grados y viento del sureste de 16 a 30 kilómetros por hora. Esta noche, 70% de probabilidad de lluvia, temperatura mínima en los 13 grados y viento del noreste de 20 a 25 kilómetros por hora. Para mañana, viernes, en el transcurso del día, seguirán las posibilidades de lluvia en un 70%. Hay una máxima, temperatura máxima de tan solo 16 grados y viento del noreste de 30 a 35 kilómetros por hora. Mañana, viernes, por la noche, medio nublado con una temperatura mínima en los 12 grados y ya se estarían disipando las probabilidades de lluvia y viento del noreste de 20 a 30 kilómetros por hora. Para el sábado, sábado santo, medio nublado con una temperatura máxima de 23 grados y viento del sureste de 10 a 15 kilómetros por hora. El sábado, por la noche, se espera que esté nublado y con una temperatura mínima en los 14 grados con viento del sureste de 10 a 15 kilómetros por hora. El domingo de Pascua, se espera que se mejore el clima, se espera que esté medio nublado con una temperatura máxima en los 25 grados y el viento del sureste de 10 a 15 kilómetros por hora. Mientras que el domingo por la noche, nublado con una mínima en los 16 grados y el viento del sureste de 10 a 15 kilómetros por hora. El lunes, para la siguiente semana, temperatura máxima de 27 grados y viento del sur sureste de 10 a 15 kilómetros. Y lunes, por la noche, nublado con una temperatura mínima en los 16 grados. Ese es el pronóstico del tiempo para nuestra región. Se prevé también que para la semana que entra, de acuerdo a adelantándole un poquito de cómo va a estar el clima, no se llegue a los 30 grados. Espero que esté agradable también la próxima semana. No tanto calor como iniciamos esta, pero pues sí estaría templado. 28 grados son las temperaturas máximas que se esperan para la siguiente semana. Por lo pronto hay que estar al pendiente porque pues el clima cambia con las sorpresas que nos ha estado dando últimamente y todavía hay algunos sistemas frontales pendientes. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. En cuanto al pronóstico del clima, pero a nivel nacional, el frente frío número 47, en interacción con un canal de baja presión y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, van a originar lluvias puntuales intensas en zonas del Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y el norte de Veracruz. Puntuales muy fuertes en Querétaro y fuertes en zonas de Coahuila, Zacatecas y Guanajuato, todas con descargas eléctricas y posibles granizadas. Ya le comentábamos ahorita que en Monterrey había granizo. Dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de deslaves e inundaciones en zonas bajas. Una masa de aire frío asociada al frente va a ocasionar descenso de la temperatura sobre entidades del noreste y oriente de la República Mexicana. En la mayor parte de los estados del norte y centro del país, ocurrirán fuertes rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora, con posibles tolvaneras, además de posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México va a originar chubascos con posibles descargas eléctricas en el Estado de México, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en Quintana Roo y la Ciudad de México. Ambiente cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional con temperaturas máximas diurnas muy calurosas, mayores a 40 grados en zonas de Campeche. Ese es el pronóstico del tiempo, le comento, a nivel nacional. En cuanto al pronóstico en el área de Texas, Austin, San Antonio, hay una advertencia por inundaciones, pero también porque se están pronosticando tormentas fuertes a severas para hoy y esta noche, varias rondas de tormentas que podrían significar que algunas áreas estarían recibiendo de 2 a 4 pulgadas de fuertes lluvias y por ello se dio este aviso de inundación repentina. Le digo, esto en las áreas de Austin, San Antonio, que es donde se está dando, en donde le estamos compartiendo, ahí está el mapa de lo que está, pues, digamos, lo que en riesgo por estas lluvias que se estarían presentando durante este día. Y, pues, estaría igual el clima también como con nosotros, con lluvias y tormentas, húmedo hasta el viernes por la noche, pero ya se espera un clima más estable. Y le voy a compartir el mapa también de las temperaturas que se encuentran en esta área. Le digo, este clima se espera que esté presente durante estas horas hasta el viernes, pero ya durante el fin de semana es que se estarían también recuperando las temperaturas para tener, pues, un fin de semana agradable para los planes que tenga usted. Pues, ya se ve que va a estar bonito el clima para a partir del sábado. El sábado había un pronóstico de no bajas temperaturas, pero sí templadas, no más de 20 grados, pero ahora ya se están dando más de 20 grados para el sábado y para el domingo para las actividades que tenga en este fin de semana de Pascua. Son las 7 de la mañana con 51 minutos, pues, ese es el pronóstico del tiempo. En caso de que haya algún cambio, en caso de que haya alguna actualización, se lo vamos a compartir vía Protección Civil Municipal, vía Conagua y también el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. 7 con 51. Vamos a iniciar con la noticia local. GMN, en la noticia de carácter local. GMN les informa. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN, pasión por informar. Es tiempo ya de regularizarte. Encima, si te acercas, podemos ayudarte. Regularízate con Simas. Simas Piedras Negras te apoya y te invita a regularizarte. Acércate a nuestras oficinas y te orientaremos para que te pongas al corriente en los pagos de una manera amigable y cercana. Recuerda que Simas Piedras Negras te ofrece un servicio de calidad. Las 24 horas, los 365 días del año. Vamos juntos por el agua. Acércate a Simas. Acércate a Simas. Regularízate. Ser azul es pensar en positivo y traer soluciones a los problemas. Ser azul es tener la experiencia para generar empleos bien pagados. Traer de vuelta las estancias infantiles y el seguro popular. Ser azul es votar por el PAN. Distrito 1, Acuña. Claudia Aldrete. 5, Monclova. Alfredo Paredes. 6, Frontera. Edith Hernández Sillas. 8 y 9, Torreón. Gerardo Aguado. Blanca Lamas. Alianza Ciudadana por la Seguridad. Vota PAN. Habla Manolo Jiménez. Aquí en Coahuila somos echados para adelante. Aquí queremos mejorar siempre. Por eso vamos para adelante para fortalecer la seguridad y así lleguen más y mejores empleos. Para adelante con las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores. Vamos para adelante por la calidad de vida de nuestras familias. Como gobernador voy a conservar lo bueno que tenemos, innovar y cambiar lo que haya que mejorar. Soy Manolo Jiménez y aquí en Coahuila vamos para adelante porque para atrás y para agarrar el vuelo. Manolo Jiménez, gobernador, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRD. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es G.M.N. Pasión por informar. Son las 7 de la mañana con 53 minutos y como le habíamos comentado y de hecho ya estando también en este tema del clima, nos acompaña esta mañana Gustavo García, eres bombero y parte de protección del Departamento de Protección Civil Municipal para platicarnos acerca también de las recomendaciones de cómo van a estar trabajando en este fin de semana, en los días mayores, ya que la gente acostumbra salir a los parques. Algunas recomendaciones importantes que tienen para la seguridad de los micropetentes, de las familias. Muy buenos días, Gustavo. Sí, buenos días. Mira, sí, ya lo que hemos venido planeando desde el inicio de vacaciones fue lo que es aumentar la ayuda o poner más atención en lo que son parques públicos, lugares donde la gente puede pasar un rato, estar con su familia. En este caso, en la ciudad, pues tenemos varios puntos que hacemos recorridos. Viene también estos días de lo que es viernes, sábado y domingo. Le ponemos más atención. El domingo hacemos puntos fijos en algunos lugares. Ahí se queda el personal todo el día tratando de auxiliar a quien lo pudiera necesitar. De los parques que más vayas, la gente suele visitar más. ¿Cuáles son en este caso? Mira, dentro de la ciudad tenemos lo que es el Vergel y la Nogalera. Estos dos el domingo van a ser puntos fijos, son de recorrido ahorita. También tenemos todo lo que es la vega del río Bravo. Entonces, en el paseo del río va a ser un punto fijo y recorriendo la vega del río Bravo, desde la colonia Santa María hasta la colonia Morelos. Excelente. ¿Cuáles son las principales recomendaciones, tanto por las actividades que se vayan a hacer allí como lo que conlleva el clima? Mira, las recomendaciones son para lo que es la gente, principalmente su seguridad, establecer puntos de reuniones entre ellos en caso de irse de un lugar a otro, tener un punto establecido, vigilar mucho a los menores, estar al pendiente de ellos, no dejarlos solos. Esto es en balnearios, lo que es en río, no ingresar al río, o sea, no ingresar a ninguna parte del río. El río Bravo lleva un aumento de caudal considerable, entonces aumenta más este riesgo. En cuanto también a las fogatas y todo eso, porque hay pronóstico también de vientos durante este fin de semana, de acuerdo a lo que estábamos viendo ahorita, y en cuanto a hacer ese tipo de fogatas, también hay una recomendación para que no vaya a provocarse incendios. Sí, la fogata en el exterior no se recomienda, ni lo que es fuera del domicilio, ni en el campo, entonces evitemos hacerlas, si hacen en algún tipo de asador, tener mucho cuidado con ellos, verificar que esté bien apagado al retirarse, no dejar nada encendido, y sí estar al pendiente de ellos. Otro punto muy importante también es, justo también lo platicábamos ahorita al inicio, es las recomendaciones en cuanto a que puede haber una picadura de algún animal silvestre, de alguna serpiente. ¿A dónde podrían recurrir de inicio con ustedes, pero de ahí qué seguiría? Mira, nosotros lo que hacen, bueno, pueden acudir al punto fijo que tendremos, lo que es Vergel y lo que es Paseo del Río, de ahí brindamos la atención médica, hay un acuerdo con hospitales, para el hospital más cerca recibe al paciente, estabiliza y ya se le canaliza a otro hospital. Tenemos también lo que es contacto directo con el sector salud, salud municipal, va a tener el dispensario del DIF, va a estar abierto las 24 horas, va a haber médico, enfermero y también van a brindar atención, entonces puede ser un punto importante también. Talle para todos los que vayan a salir y pues esta atención ustedes también la están brindando a los migrantes. Sí, sí, aquí es a la población en general, quien lo necesite no se le niega la atención, ningún hospital tampoco lo va a negar, como le digo, se estabiliza primero al paciente y ya se traslada a otro hospital, pero siempre acudimos al más cercano. En este caso de los reportes de animales, de serpientes y todo eso, ¿han atendido ahorita? Ahorita es muy poco por este tipo de llamadas, el clima no lo amerita, o sea, no salen en busca de alimento ahorita, conforme va subiendo la temperatura, se va a presentar este tipo de llamados, va a ir aumentando. Ahí lo que recomiendan es reportarlo entre ustedes y evitar que la misma gente pues trate de capturarlos. Sí, y muy importante hablar al 911 o a lo que es el Departamento de Bomberos, que el teléfono es 7820029, puede marcar directamente estos dos números, se brinda la atención y lo recomendable es no acercarse, no querer agarrarlos o atraparlos. Y tampoco matarlos. Menos. Matarlos, porque ellos tienen su equipo especial para luego poder liberarlos ahí. Entonces, este es el número de teléfono en donde ustedes están pues al pendiente, al 911 o directamente a ese número de bomberos es donde pueden... Pueden ser los dos números, el 911 a veces se satura. Recordemos que reciben llamadas de lo que es Seguridad Pública, Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil, reciben todos los reportes, entonces puede ser un poquito más tardado. El 780029 es directamente para bomberos, puede agilizarlo un poco más. Ok. Y en este caso pues entonces trabajan ustedes allí con... En estos puntos fijos, vaya, van a estar tanto Protección Civil, Bomberos, ¿con qué otras corporaciones están trabajando? Ayer tuvimos una reunión con estas corporaciones, mira, es Grupo Beta, Grupo Enlace, Seguridad Pública, lo que es el DIF, Salud Municipal, Obras Públicas, Ecología y son los principales inspectores también. Todo lo que es el cuerpo de la presidencia va a estar en estas áreas. Somos alrededor de 120 personas en total las que conforman este equipo y va a ser todo el día. Entonces estamos, incluso Seguridad Pública empieza desde el viernes con los operativos, Protección Civil también con los rondines. Si se necesita nos apoyamos con Grupo Enlace, Beta e inspectores. Ok, es decir, van a iniciar con estos operativos, vaya, desde mañana, viernes santo, pero los puntos fijos van a ser nada más el domingo. El domingo, sí va a ser punto fijo. Estos días son recorridos nada más. Excelente. Pues muchísimas gracias por la información. Gustavo, ¿alguna otra recomendación final que quiera dar? Pues nada más, sí, muy importante estar al pendiente de los menores, no dejarlos solos, siempre vigilados. Y lo que es en cuestión de las fogatas también, eso nos ha dado mucho trabajo estos meses anteriores. Hay que ponerles atención, no hacerlas al exterior. Excelente. Pues muchísimas gracias. Nos acompañó esta mañana Gustavo García del Grupo de Bomberos y Parte de Protección Civil Municipal. También esperemos que atiendan recomendaciones para que no se dé incidentes negativos en este fin de semana. Vamos a un breve corte y de regreso con la noticia local. Centro de mensajes y WhatsApp 8781-2254-28 Números en cabina 795-4614-795-1686 Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. El pueblo ya despertó, despertó anhelando un cambio y acabar con el moreirato corrupto. Ya basta de un Coahuila enfermo de corrupción. Ya estamos hartos de la prepotencia, de los abusos, del mal gobierno. Esta lucha implica valentía, determinación y garra. Significa jugártela. Por eso estoy aquí. Me la juego por cada uno de ustedes. Coahuila no se vende, Coahuila se defiende. Ricardo El Tigre Mejía, gobernador del cambio, partido del trabajo. Habla Manolo Jiménez. Aquí en Coahuila somos echados para adelante. Aquí queremos mejorar siempre. Por eso vamos para adelante para fortalecer la seguridad y así lleguen más y mejores empleos. Para adelante con las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores. Vamos para adelante por la calidad de vida de nuestras familias. Como gobernador voy a conservar lo bueno que tenemos, innovar y cambiar lo que haya que mejorar. Soy Manolo Jiménez y aquí en Coahuila vamos para adelante porque para atrás ni para agarrar el vuelo. Manolo Jiménez, gobernador, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad. PRI. El pueblo ya despertó. Despertó anhelando un cambio y acabar con el moreirato corrupto. Ya basta de un Coahuila enfermo de corrupción. Ya estamos hartos de la prepotencia, de los abusos, del mal gobierno. Esta lucha implica valentía, determinación y garra. Significa jugártela. Por eso estoy aquí. Me la juego por cada uno de ustedes. Coahuila no se vende, Coahuila se defiende. Ricardo El Tigre Mejía, gobernador del cambio. Partido del trabajo. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es G.M.N. Pasión por informar. Son las ocho de la mañana con tres minutos en información importante de nuestra localidad. Les compartimos que es de mucho beneficio y proyección este nuevo proyecto, van a la redundancia de calle 11, que consiste en la construcción del paseo turístico que va de la Gran Plaza hacia el Mercado Zaragoza y que atravesaría por el Auditorio Vasconcelos, que anteriormente era Cinelander. Conocido uno de los lugares con más tradición en años pasados aquí para la comunidad en Piedras Negras. Y pues esto ha generado muy buenas expectativas, sobre todo en los comerciantes de esta zona de la localidad. Héctor Portillo, el presidente de la Unión de Locatarios, resaltó que la obra va a ser un detonante para el turismo, lo que tendrá pues este crecimiento en la materia y resaltando que los mayores ingresos pues justamente provienen de los visitantes. La información que va a haber y que viene a dar hacia el mercado, la calle 11, para nosotros va a ser en un futuro un beneficio. ¿Por qué? Porque se va a promover más el turismo, la gente que llegue va a poder caminar, llegar al mercado de Zaragoza, que para nosotros pues va a ser una... es un buen para que el turismo pueda visitar como visita siempre el mercado de Zaragoza. Un proyecto que la alcaldesa Norma Treviño y nuestro gobernador Requelme nos está apoyando y bueno, estaremos muy agradecidos como Unión de Locatarios. Siempre esperaremos la visita para agradecerle al señor gobernador. ¿Pero un detonante para la venta? Sí, un detonante bastante importante porque se va a promover más el turismo. Ahorita la visita de la Secretaría de Turismo a nivel estado, bueno, pues nos viene a decir que nos va a apoyar todavía más. Entonces todo lo que es turismo a nosotros como locatarios del mercado de Zaragoza nos beneficia y eso pues será un agradecimiento de nuestra parte al señor gobernador Requelme en un futuro. Habremos de dárselo personalmente. Comentó que los van a incluir también en todas las promociones de los trípticos y publicidades de turismo. Así es, nos van a dar trípticos, nos van a dar para que lo probamos, para que se lo vemos a la gente que viene de Estados Unidos con el fin de que ellos lleven la información del proyecto nuevo, de que va a estar y lo que hay en el mercado de Zaragoza, lo que hay en Piedra Negras, Coahuila, porque ella es de turismo del estado. Y bueno, pues nosotros estaremos al pendiente para donarlos y darlos al turismo que viene de Estados Unidos. ¿Los turistas que han recorrido el mercado y que ven estas obras ya se han interesado por conocer el proyecto terminado? Sí, nos preguntan cuál va, qué es lo que va a pasar, qué es el proyecto y nosotros les informamos y eso es lo que estamos haciendo. Ocho de la mañana con seis minutos. Se entregan en Comodato instalaciones a una asociación religiosa, la asociación Cristo Rompe las Cadenas, que se encarga de dar a las personas que atraviesan por problemas de adicción. Recibió por parte del Cabildo de Piedras Negras un sitio en calidad de Comodato que se ubica sobre la calle de Reforma en la colonia Morelos, cerca de donde justamente ellos tienen sus instalaciones. De acuerdo al secretario de Ayuntamiento, José Hermelo Castillón, fue Óscar Arce, el encargado del centro, quien realizó la petición con el fin de ampliar la cobertura que ofrecen para ayudar a las personas que requieren este apoyo. El secretario especificó que la única condicionante que le fue impuesta a este centro es habilitar dos espacios que consistan en alojar a personas que se encuentren en situación de calle y que les corresponde rescatar. Hay adultos mayores que no tienen un sitio donde habitar. Por ejemplo, el caso de un adulto que duerme en una de las bancas del Mercado Zaragoza, que dormía, perdón, en una de las bancas del Mercado Zaragoza y que falleció hace unos meses, pero logró tener una vida digna dentro de uno de estos sitios de rescate. Un problema muy marcado en nuestra comunidad desde hace un rato de tiempo con el tema de la droga que se consume en jóvenes, en adultos. Y hay que generar espacio y hay que buscar espacios para que estas personas tengan una oportunidad de rehabilitarse. No es fácil, no es sencillo, no es barato, hasta donde sé. Y aquí en el municipio, por ejemplo, ha habido ocasiones en que los martes de audiencia la alcaldesa ha recibido solicitudes de padres de familia donde buscan que se les ayude a rescatar a sus hijos que están en una situación de esta naturaleza. Y hace unos meses atrás se presentó ante la autoridad precisamente el señor Óscar Wenceslao Arce. 8 de la mañana con 9 minutos y fíjense que se donó una apagadora por parte de Piedras Negras al municipio de Guerrero. En la línea está nuestro compañero Ricardo Bueno, que tiene la información a detalle. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días. Se saludan esta mañana ya de jueves, jueves santo. Un día importante para toda la comunidad católica. Y bueno, pues también para darte a conocer las acciones que se realizan por parte del camino de Piedras Negras donde, bueno, pues no donaba esta apagadora al municipio de Guerrero. Inicialmente, las autoridades de aquella ciudad, de aquel municipio, que era cercano aquí a Piedras Negras, habían emitido un documento al cabildo en el cual se pedían en una posición de acomodarse a esta unidad. Pero bueno, pues el cabildo analizó la situación por la cual se está viviendo todo el norte de Coahuila, donde sabemos que tenemos una intensidad en la sequía. No ha llovido prácticamente en todo lo que va del año y en los últimos meses del 2022. Así que bueno, pues los campos de Cuba se encuentran secos y los vientos que son un propicio de esta acumulada poder provocar algún incendio. Entonces, pues por el fin de que tengan de manera permanente este equipo de ataque rápido, pues por qué se realizó esta donación. Platicamos con el secretario del Ayuntamiento, Romero Castillón, y esto fue lo que les voy a conocer. Aparte de la ayuda mutua que se pretende con los municipios, hay un tema que es una realidad. Desde hace varios años siempre se han presentado problemas de incendios en áreas rurales que están ubicadas en los municipios de Nava y de Guerrero Coahuila, colindantes con nuestro municipio o cercanos con nuestro municipio. En ranchos o rancherías, que además muchas de ellas son propiedad de personas que viven y hacen su vida comercial dentro de Piedras Negras. Y resultaba que cuando se presenta este tipo de incendios o de conatos, pues obviamente nos solicitan ayuda y teníamos que acudir o tenemos que acudir hasta allá conforme a las dimensiones del problema. Incluso lo hacen también los equipos de Nava, Coahuila, que están en la delegación Menustiano Carranza. Y de alguna manera cooperamos para llegar hasta estos lugares y prestar el auxilio. Pero a veces esto implica desde luego desatender algún otro conato que tengamos en nuestra comunidad, o incluso tardar en llegar por las distancias que a veces tenemos que recorrer. Entonces, ante esta circunstancia y en las pláticas que han tenido los alcaldes de Guerrero Coahuila con nuestra alcaldesa, la licenciada Norma Treviño, pues se optó con la idea de poder dar en préstamo, y ahora el Cabildo ha solicitado que sea en donación, un equipo que pueda a ellos servirles, que a nosotros, aunque todo hace falta, pero no es estrictamente necesario, ha habido la oportunidad. Pues ahí está la información de las autoridades. Ricardo, ¿se trata de una colaboración también, además de que acá a Piedras Negras pues va a llegar material nuevo? Así es, Roxana. Hay que colaborar. Y esta es una situación que siempre se ha presentado cada que los municipios cercanos a Piedras Negras, como en este caso Guerrero, también Ava, pues solicitan el apoyo porque sabemos que son comunidades muy pequeñas. Por ejemplo, en el caso de Ava, tienen la delegación de Carranza, pues siempre acuden los bomberos, las autoridades de Piedras Negras, a brindar esta ayuda. Y bueno, pues ante el equipo que se tiene aquí en Piedras Negras y el que se va a cumplir, pues se decidió que la mejor opción sería donarla. Así que cuando pase una situación de riesgo, bueno, pues ellos ya podrán atacarla. Y en caso de requerir apoyo, bueno, pues se acudirán las unidades, pero bueno, pues ya tendrá un avance significativo para evitar que se propague más el incendio. Así que pues esta fue una muy buena decisión tomada por el Cabildo de Piedras Negras. Muchas gracias, Ricardo, bueno, por la información y estaremos al pendiente de lo que tendrás que ocurrir este día. Que tengas excelente jueves. Buenos días, Roxana. Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Tenemos algunos saludos ahí pendientes para Ángel Medrano, que nos deja los buenos días. Buenos días, Rox. Muchísimas gracias, Ángel. Muy buenos días. Que estén muy bien en esta mañana también para Mireia González Flores desde Navita, que nos deja sus bendiciones. Muchísimas gracias y bendiciones al doble para todos y darse el tiempo gracias de escribirnos en nuestra transmisión en vivo vía Facebook 8 con 14. Y continuando con la información de la noticia local, dentro de estos días que algunos van a suspender labores, lo que son las instituciones de salud. Ellos no van a estar trabajando con algunos guardias y, de hecho, también el dispensario médico del DIF va a trabajar los días de azueto con guardias para brindar la atención a quien lo necesite. Vamos a ver este material de nuestros compañeros Ricardo Bueno y Mario Solorza. Este, sí, hemos estado agregando nuevos talleres porque... Durante los días de azueto que se vivirán derivados de la Semana Santa por la que estamos atravesando, algunas dependencias tomarán días de azueto. Sin embargo, en lo referente al tema de salud, los servicios ofertados por medio de los dispensarios médicos se mantendrán con guardias a fin de brindar las atenciones a quien lo requiera. Al igual se tendrá a disposición de la comunidad las ambulancias y el vehículo para las consultas domiciliarias. Carlos Aguilar, coordinador de los dispensarios médicos especificó que solamente se trabajará con el dispensario del DIF que atiende 24 horas laborando de manera normal. Se tendrán dos médicos en la mañana y tarde y uno por la madrugada brindando las atenciones de consulta, entrega de medicamentos y en caso de requerir algún estudio se enviará a las instituciones con las que se encuentra la coordinación. Sí, vamos a estar trabajando en el... Vamos a estar con guardias dentro de lo que es el dispensario médico del DIF 24 horas. Vamos a estar trabajando de manera normal en estos horarios donde no hay cierre en estos dispensarios. Vamos a tener listos dos médicos en la mañana dos médicos en la tarde y uno por la madrugada o la noche de cada uno de estos días. Va a estar abierto las 24 horas y con las atenciones de consulta derivaciones en caso dado de que se requiera y obviamente las atenciones con las ambulancias que el municipio... Con el municipio de Fuente. ¿Y si nos va a comentar los dispensarios que estarán todos abiertos? No, solamente el de 24 horas en estos días lo que es este jueves, viernes y sábado solamente el DIF 24 horas es el que va a estar haciendo guardia ¿Verdad? Nada más este dispensario. ¿Y algún número al que se puedan comunicar? Me pueden hablar al 878-10908-34 es el teléfono de un servidor nosotros de manera personal lo podemos atender para cualquier situación que se pueda presentar. Con imágenes de Mario Solórzano para GMN Ricardo Bueno GMN en las noticias de los 5 manantiales 8 de la mañana y 17 minutos en información de los 5 manantiales hubo un accidente automovilístico que dejó como saldo a un hombre lesionado cuando este intentó ganarle el paso alto y terminó por ser impactado esto en el cruce de Aldama y Venustiano Carranza en Nava las autoridades policíacas tomaron conocimiento informaron que el hombre identificado como José Ramiro de 24 años con domicilio en la colonia Napoleón Gómezada él fue el afectado iba en su automóvil de la marca Dodge Caliber y al circular sobre la calle Carranza intentó ganarle el paso al tren que venía del municipio de Frontera con destino a Piedras Negras y terminó embestido por la locomotora que lo lanzó varios metros a la distancia y terminando volcado completamente el carro está volteado y estuvo muy aparatoso de verdad la locomotora tiraba 106 vagones era operada por Luis Alberto N de 38 años para médico de bomberos de Nava se movilizaron al lugar para atender al joven que resultó policontundido siendo trasladado a la clínica del IMSS número 60 en la misma localidad para su valoración médica afortunadamente más tarde se reportó estable de salud y de acuerdo a los fuertes vientos que se registraron ayer en la región de los cinco manantiales hubo daños que se reportaron las ráfagas que superaron los 40 kilómetros por hora ayer miércoles en la región dejaron daños por ejemplo en la esquina de Aldama y padre de las casas un gigantesco árbol que ya estaba seco cayó hacia la calle cuando por fortuna nadie iba pasando por ahí en esos momentos aunque del lado contrario estaba un estacionamiento donde si había vehículos en la iglesia Getzamaní es decir si hubiera caído para el otro lado hubiera hubiera ahí dañado a todos los autos que estaban estacionados por otra parte una rama cayó quebrando un vidrio el vidrio delantero de un coche y también afectó a algunos cables de electricidad y el servicio telefónico que se vio interrumpido en algunos sectores personal de ecología y protección civil fueron quienes trabajaron para retirarlos y poder reabrir las calles que estuvieron cerradas esto en Nava pero en Morelos hubo un saldo de siete árboles caídos dos postes dañados y sectores sin luz por los fuertes vientos de acuerdo a lo que indicó José Raúl Garzatrón el director de protección civil y bomberos además se registró un cortocircuito en una vivienda agregó que medio ejido Los Álamos se quedó sin energía 29 hogares de la colonia Jesús Perales tres automóviles resultaron dañados por la caída de las ramas de objetos volátiles a causa de las ráfagas de viento y se exhortó a la población a mantenerse atenta a los pronósticos del clima y extremar precauciones allá en la región de los cinco manantiales esa es la información nos vamos a un breve corte y de regreso estará Israel Palacios con la noticia de los deportes centro de mensajes y whatsapp 87 81 22 54 28 números en cabina 7 95 46 14 y 7 95 16 86 baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son esta semana santa todos a Coahuila visita nuestros increíbles pueblos mágicos vive la aventura en Arteaga los paisajes de Piesca la historia de Candela la biodiversidad de Cuatro Ciénegas conoce el legado de Guerrero los restos paleontológicos de Musquis y los sabores de Parras del Fuente haz turismo en Coahuila estado de Coahuila Day Sin Piedras Negras está de aniversario cumplimos cuatro años siendo tu lugar ideal para descansar y queremos celebrarlo contigo durante abril en tu hospedaje recibirás grandes sorpresas visítanos en calle San Luis y Sinaloa sin número Colonia Roma Day Sin Piedras Negras que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es GMN pasión por informar GMN en los deportes GMN Hola que tal muy buenos días les doy la bienvenida a este espacio deportivo aquí en GMN vámonos rápidamente a la información que se ha suscitado en las últimas horas la Comisión Disciplinaria de Fútbol si la federación que le encargó este pues este hecho de lo que sucedió el sábado pasado en cuanto a las disciplinas bueno le encargó que se encargara de darles sanción a cada una de las partes que tuvieron esta intervención este tipo de violencia hubo de todo hubo forcejeo hubo golpes en cierto modo hubo este ahí le rompieron la camisa al arcamón vamos a ver esta escena para los que no han visto no han visto estas escenas que tal vez muchos no vimos en televisión cuando estábamos viendo el partido pero si ustedes están viéndonos a través de Facebook los invitamos para que se conecten como quiera estará grabado el noticiero aquí en la página de GMN en noticias vamos a ver la imagen mi estimado Ronnie ahí está la imagen donde el tan Ortiz está saliendo de la cancha ya le habían sacado la roja y después llega el arcamón diciéndose como que nos vemos en la salida lo sigue viene el cabecita Rodríguez ahí vemos al jugador uruguayo americanista que detiene al arcamón ya con la camiseta rota lo calma y es ahí el momento donde tienen que pues decirles a cada uno obviamente ya lo que tiene que ver con la vigilancia que salgan por distinto lugar porque estos entrenadores en ese momento estaban estaban de veras bastante molestos ahí está la imagen mi estimado Ronnie gracias por las imágenes ahí están las imágenes del tan Ortiz que sale y le dice pues vente porque ya estaban planeando pues seguir con esta discusión ya había pasado esta escena que no vimos en televisión porque estábamos ahí con las imágenes estamos en el partido pero ya estaba el forcejeo todo esto porque bueno se empezó a perder el control con los jugadores una mano que parecía pero que finalmente no era no se marcó muy bien en este caso por el árbitro pero después ya venían todos estos dimes y directes por medio de los entrenadores bueno a raíz de todo esto hay cosas que todavía se siguen sancionando allá les platicamos de la sanción del tan Ortiz y del Arcamón estos entrenadores argentinos hay que decirlo así es que pues se calentaron los ánimos y que empezaron a forcejear en el caso del árbitro también los jugadores que definitivamente fueron provocadores y esto no justifica pero el día de ayer nuevamente la comisión disciplinaria dio otro comunicado dice de esta manera en relación a las publicaciones realizadas en redes sociales por el Club León el pasado sábado 1 de abril de 2023 la comisión disciplinaria informa que derivado de las publicaciones realizadas en redes sociales por el Club León el sábado pasado 1 de abril de 2023 referente al partido celebrado entre los clubes América y León de la Liga MX correspondiente a la jornada 13 de Clapsura 2023 resolvió y notificó al Club León el 4 de abril de 2023 lo siguiente esta comisión decidió sancionar económicamente el Club León toda vez que transgredió los artículos 1 y 3 del apéndice 1 de las declaraciones públicas del reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol el cual prohíbe realizar declaraciones que impliquen daño menosprecio difamación o agravio a la federación clubes jugadores integrantes del cuerpo técnico árbitros directivos oficiales y o cualquier otro afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol finalmente se advirtió al Club León sobre su conducta futura ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelve a suscitar la comisión disciplinaria podría imponer sanciones más severas en su contra ayer hablamos del Tuca Ferretti que también infringió esta este artículo sobre el tema de menosprecio este tipo de daño a la a la Federación si se puede dar declaraciones tal vez se puede decirse que no están de acuerdo en ciertas cosas pero cuando eres parte bueno los periodistas si lo hacen los analistas si lo hacen pero en este caso pues son prácticamente están trabajando allí en este lugar y no puedes llegar y decirle que esto que los federativos no sirven para nada cosas por el estilo ¿no? entonces cuando se infrinque o cuando se llega a este tipo de declaraciones a ese grado entonces bueno ya la Liga MX en este caso la Federación pues da este tipo de sanciones en esta ocasión fue simplemente para para lo que es al club ya hablamos de que cada jugador bueno los implicados en gran parte pues si tuvieron sus sanciones respectivas vámonos a temas más agradables y vamos a hablar del tema de los golfistas en el caso de Clarisa Temelo y Francisco Solorza triunfan en Puebla los juveniles compartieron en la Conada la alegría tras su paso de este campeonato nacional edición internacional obtuvieron excepción para la Juz Junior más bien Championship y Junior Amateur fíjense que en el caso de los mexicanos pues la Conade los ha estado apoyando estos jóvenes estarán considerados previo análisis con sus entrenadores para ver acción en torneos como el Rolex Junior este y en septiembre próximo tendrán intervención esto en Estados Unidos la queretana Temelo Escalera sostuvo que desde el inicio del torneo salió con el objetivo de ganar su pasaporte considerado como una de las competencias al Juz Junior estas competencias importantes de la categoría en donde asisten los mejores jugadores de esta nación con proyección a la fase profesional ya así que tuvieron esta intervención atención porque bueno están en este torneo amateur y después bueno van creciendo poco a poco pero ahí está el apoyo que se les está dando en las grandes ligas vámonos con el caso de Otani lo vimos en el mundial lo vimos en este pasado torneo internacional este lanzador Shonei Otani hizo un poquito de todo este miércoles por la tarde cuando los angelinos vencieron por 4 a 3 a los marineros para llevarse dos de los tres juegos contra sus rivales del oeste de la liga americana en el Mobile Park Otani fue el abridor y batió tercero en el Liniup tuvo problemas con su comando al principio otorgando cuatro boletos y dándole bolazos a otros dos pero el japonés se recuperó y tuvo una excelente salida seis entradas una carrera tres hits y ocho ponches nada más Otani agregó un sencillo productor por la tercera base contra el relevista mexicano de los marineros Andrés Muñoz en una séptima entrada que le dio a los angelinos dos carreras importantes Otani efectuó 111 lanzamientos con este 64 strike pero batalló al principio en la primera entrada tiró 21 picheos y le dio base por bolas a los primeros dos bateadores que enfrentó el dominicano Julio Rodríguez y a France y se dio una carrera como sencillo del venezolano Eugenio Suárez la localización de mi recta fue la clave dijo Otani cuando fui capaz de tirar más rectas a mitad de la cuenta para strike las cosas fueron mucho más sencillas para mí así lo dijo Otani que superó este mal comienzo para conseguir su primer triunfo ayer por la tarde el japonés ahí está lanzando bastante bastante bien solamente ocho ocho ponchados el día de ayer por la tarde ahí están los deportes en este jueves recuerden que para estar bien informados nuestras plataformas nuestro sitio web ahí están siempre listos se van actualizando para que estén bien enterados de lo que sucede en el mundo del deporte esto es todo Rox buen día regreso contigo muchas gracias Israel por la información de los deportes nosotros también ya nos estamos despidiendo de la emisión le agradecemos que se haya quedado con nosotros una hora y media hay más noticias a las siete con Julio Fernández que tenga un bendecido jueves aquí termina una edición con Julio Fernández con Julio Fernández